si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a greenblock de la línea robots in disguise 2015 clase warrior en unos muy bonitos colores verdes bien característicos de greenblock pero bien característicos y bueno son más característicos del maestro limpio o de cualquier otro detergente con aroma a bosque bueno este aquí lo tenemos ya este parte de la línea red está bastante agradable hubiera preferido que la misma ingeniería de esta figura estuviera en un voyager o voyager como gusten llamarlo tiene una transformación este pues interesante y muy característica de greenblock en todas las generaciones yo creo bueno casi en todas y pues ahí lo tenemos trae aquí un gimmick que está bastante bastante simpático es imposible que algún reviewer haga esto es imposible que lo haga por favor bueno ahí ahí tenemos a greenblock ahí pueden ver los detalles este articulaciones aquí en modo en modo este bestia pues los brazos suben y bajan solamente las piernas pues las puede echar hacia atrás girar completamente aquí lo que son las rodillas tienen un una articulación de cuerda está bastante rígida y pues la el gimmick de la de la de la de la de la mandíbula o de la quijada más bien bueno este pues vamos a vamos a convertirlo convertirlo pues esto no se convierte en se transforman este miren ahí ya salió la cabeza de greenblock es vamos a hacer la toma hacia atrás bueno vamos a comenzar por separar estas piezas de aquí debo echarlas para atrás se echan hacia adelante más bien aquí de una vez vamos a formar las los brazos estos pues giran de aquí se sacan lo que son las manos los brazos de los brazos de los brazos y bueno los brazos del dinosaurio los echamos hacia la espalda y de aquí vamos a sacar las manos ahí está ya se parece una de las hidras de parece fantasma el fantasma de greenblock no más bien me acordé de los de las medusas de god of war bueno de aquí vamos a separar lo que es parte de la cola y pues se echa hacia atrás aquí vamos a separar las piernas o más bien la cola la vamos a partir en dos y esto pues va a servir de de piernas lo que son los pies los vamos a echar hacia adelante de esta manera aquí la cola se mete hacia hacia adentro estas piezas donde están las muescas tiene unas muescas aquí para ahí está del otro lado vamos a hacer lo mismo y listo ahí están las piernas del greenblock ya transformadas muy bonita figura no tiene yo creo que es más limitado bueno todas en todas las figuras de esta línea que tengo vienen limitadas en cuanto a articulaciones se refiere los brazos pues los puede mover en todas en todo el rango de movimiento también los antebrazos tiene también buen movimiento en los en los codos ay ando medio medio lento las manos no tienen articulación solo pueden meterse hacia adentro del brazo pero pues esto es parte de la transformación la cabeza pues solo puede mover en este rango de movimiento hacia los lados las piernas pues puede subir puede doblar las rodillas también puede girar completamente y pues ya es todo está bonito la verdad es que si este si vale la pena yo creo es de las de las pocas figuras que tengo yo creo que es el que vale la pena por la estética yo creo este está yo creo que es el los colores la combinación de colores a mi a mi ver están bastante bastante bien y pues bueno es todo es todo yo creo que con esta figura no sin antes este hacerle un acercamiento aquí al eh cole está está carita este cuate miren ahí está tiene buena este buena pinta ahí está hasta los ojos azules se ve simpático eh está agradable bueno este pues ya es todo por el momento este fue greenblock amigos de la línea robots in disguise 2015 clase warrior de hasbro nos vemos en el próximo video cuídense chao chau 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 chau